Bueno, aquí hay unos panes de salchicha alemana y esta vendría a ser un lomo ahumado. Romito ahumado. Una limonada al ambiente y una limonada heladita porque yo tengo calor. Lo que he podido observar es que no venden aquí leche con chocolate, café si venden, café si venden, venden té, anís, jugos tampoco venden. Así que, bueno, voy a observar aquí un poquito para que vean la comida. ¿Me podrías explicar esto? Escabecha de pescado. Ah, la patita con maní. Esca causa rellena de pollo. De pollo. Las dos, las dos son de pollo. Las dos son de pollo. De pollo. Ah, ya. ¿Y cuánto está costando, por ejemplo, aquí una porción? Esca causa, la porción 14 soles. 14 soles. Y el calopao, patita con maní, cada uno veinte, cada uno veinte, cada uno veinte. ¿Eso viene con arroz o solo? Son ustedes ahí con arroz. ¿Con arroz? Ajá. ¿Y con su cebollita? Con su porción de pasta. 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 Ok, está bien. Bueno, muchas gracias. Gracias.